Bueno, estaba planteado, sí, es una marca de registro, estábamos hablando fuera de... me cargaban porque tenía abierto el saco, hice un comentario. Teníamos planteado un deber ante el televidente, y quiero que me ayuden a explicarlo. La primera pregunta es para vos, Ricardo, ¿te puedo tutear? Sí, cómodo. ¿Podemos tener expectativas de que esta ley se apruebe esta semana, o por lo menos que el trámite parlamentario avance, es decir, supere el tratamiento de diputados? Sí, mañana creo que vamos a tener el quórum, que lo va a dar la oposición. O sea, el oficialismo espera para que el quórum lo dé la oposición. Si sumamos más de 129, ingresa al recinto. Cuando estábamos aprobándolo en particular... ¿Eso es una táctica general? Una táctica general y para que... ¿Política, vos decís, para ver si desgastan el rejuntado? Y no, y para que esta ley no salga. Porque así como la vetó la Presidenta, esta ley trae consigo una protección del recurso natural como es el agua, donde le va a poner límites, ¿no es cierto?, a algunas actividades como la minería, protegiendo los glaciares y el ambiente periglacial, y también determina una auditoría que es muy importante para las actividades que se están realizando hoy, y establece multas y establece hasta la posibilidad de que se ordene el cese y el traslado de la actividad minera que hoy está, digamos, perjudicando a los glaciares o al ambiente periglacial. ¿Intuís entonces, entiendo, intuís entonces que lo que denuncia Bonasso, por ejemplo, que es uno de los autores de la ley, que esto tiene que ver con una defensa corporativa de esa actividad por intereses del oficialismo? Yo sí, coincido con él, pero también lo que pretendemos es que esta ley no se considere como una ley antiminera. O sea que tanto los chicos y los jóvenes entiendan lo fundamental que es proteger un recurso tan importante para la vida que es el agua. Bueno, esto trae como consecuencia que muchas áreas que hoy están trabajando o que pretendan ocupar, esta ley las va, digamos, a limitar, las va a proteger y no van a poder realizar esa actividad. Marisa, ¿tenés ideas y en los términos en que está planteado, obviamente va a faltar la aprobación y va a faltar además la reglamentación que suele ser tanto más importante que la aprobación de la ley? Pero ¿tenés ideas y con las ideas principales que tiene planteada esta iniciativa, en cuánto afecta a la minería, si se lo plantea de esa manera? Mira, yo creo que justamente esto ha sido un tema que nosotros hemos sido muy críticos de cómo se le ha transmitido a la ciudadanía el tema. Porque se ha planteado que era glaciares o minería. Nosotros no creemos que esto sea así, creemos que esto refleja nada más que el estado total de nuestra sociedad, donde todo se plantea en términos de antinomia. Entonces, yo creo que acá lo que se está buscando es hacer una minería responsable. ¿Y qué significa minería responsable? Que sean responsables los dos actores, el gobierno y los gobiernos y las instituciones de control que tienen que controlar, y por el otro lado también quienes ejercen la actividad minera. Está absolutamente, es razonable, es bueno y es necesario que haya una ley de protección de glaciares, y es bueno que se proteja también todo el área peligrosa. Ahora bien, creo que esta tensión... Te voy a pedir una aclaración. Que se proteja los glaciares y el área peligrosa. Explicar al televidente qué quiere decir con el área peligrosa. Especial es un área de acumulación permanente de agua, en la cual la tierra está congelada con un alto contenido de líquido, de agua, que cuando vienen los deshielos contribuye claramente a la caudal de los ríos, etc. Esto es saludable, es bueno y es razonable. Actúa como un regulador hídrico. Es un regulador hídrico, y por otro lado, tampoco hay que caer en el tema de que todo emprendimiento, porque también en esto se han cuestionado los emprendimientos turísticos y demás, que todo emprendimiento es necesariamente dañino, o que es incompatible, mejor dicho, con la actividad, con la protección. Hay que hacer protección y hay que también compatibilizar, dentro de lo razonable, dentro de lo correcto y dentro del cuidado principal que tiene que ser el agua, las actividades productivas y que se hagan de la manera que se tienen que hacer correctas. Ricardo, el cambio que explicaba, o el concepto que explicaba Marisa, esto de las áreas perigraciales, es el cambio fundamental que tiene la ley en el último tratamiento. Antes se hablaba solo de los glaciares, con lo cual el área protegida era el área del hielo, digamos, para ponerlo en términos que se entienda. Ahora se extiende a todo el área de alrededor, ¿en cuánto? Y para que se den una idea, la gente, o sea, la superficie de los glaciares, en la zona centro de nuestro país, ocupa el 1% de nuestra cordillera. El área perigracial ocupa casi el 15%. Entonces hay un área mucho menor y más protegida, y es en el ambiente perigracial donde está la verdadera recarga de las cuencas hídricas, de nuestros arroyos, de nuestros ríos, y fundamentalmente también de los ríos subterráneos. Como está planteada hoy la ley, o el proyecto de ley, para ser más justo, digamos, en la definición, entonces se impondría un criterio conservacionista en esa región. Sí, sí, nosotros creemos que... Es decir, no podría haber actividad que lesione el ecosistema. Exacto, o sea, vamos a proteger a quien genera el recurso para recargar las cuencas hidrográficas. O sea, el glaciar no actúa mientras tenga en el ambiente perigracial el agua que se congela y se descongela anualmente. Por ejemplo, ha habido años, en el año 68 creo, en el 96, en el 98 y en el 2004, donde no nevó. Entonces ese ambiente perigracial no tuvo hielo. Se activó el glaciar y lo suplantó, y tuvimos agua en nuestros ríos y en nuestros arroyos, producto del descongelamiento del glaciar. Por eso era importante incluir en la ley el ambiente perigracial para proteger y que no se active el glaciar y no se retraiga más todavía, porque hoy el calentamiento climático hace que se esté en retroceso y casi desapareciendo al cabo de, por ejemplo, la zona de Mendoza. Dentro de 100 años se calcula que no va a haber más glaciares. En el próximo bloque les voy a preguntar si esta ley llega a tiempo, es decir, si hay un daño importante o si esta ley llega a tiempo, y qué recomendarían que se tenga en cuenta a la hora de reglamentarla para que precisamente el espíritu tenga posibilidad de concretarse en los hechos. Pero eso en el próximo bloque.